Para exigir respeto a sus conquistas laborales, el sindicato, trabajadores del sindicato, miembros del sindicato de telefonistas, así como del Monte de Piedad, salieron a las calles el día de hoy a hacer una marcha precisamente conmemorativa por el Día del Trabajo. En el marco del Día del Trabajo, alrededor de 100 empleados de teléfonos de México y de Monte de Piedad marcharon por las principales calles del centro de Saltillo para exigir que se respeten sus contratos colectivos y sus garantías laborales. Luis Alejandro Machain Galarza, secretario general de la sección 13 del Sindicato Único Nacional de Trabajadores en Saltillo, explicó que como cada año se sumaron a la manifestación que se realiza a nivel nacional. Estos movimientos en la defensa de los derechos laborales, en específico con nosotros la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo y en apoyo de todos los sindicatos que pertenecen a la UNED, como son los compañeros de Monte de Piedad, que ahorita también se manifestaron. Dijo que entre las peticiones más sentidas está la contratación de 150 personas para ocupar las plazas vacantes en teléfonos de México, pues aseguró que los más afectados con este déficit son los trabajadores de Saltillo, que han tenido que duplicar esfuerzos para cumplir con el trabajo. Todavía seguimos en la lucha por recuperar todos esos puestos de trabajo que hemos perdido a lo largo del tiempo. Tenemos que redoblar esfuerzos para trabajar y sacar nuestro trabajo adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, prolongamos jornadas, son tiempos extras, sábados, domingos, festivos. Entonces esto sí nos afecta directamente. Para Telezócalo, Diana Martínez. ¡Gracias!